Hola chicos y chicas, aquí es LeonXM3 de una nueva game plan de Roblox y hoy estamos en Epic Minigames con DemonyBunny y Macafo5. ¡Hola! Bueno, hoy vamos a jugar Epic Minigames, ¿de acuerdo? Es un juego donde hay diferentes juegos, ¿de acuerdo? Este no sé cómo se juega, pero bueno. Espero que dejéis un gran like, que os suscribáis, por favor, para más vídeos de Roblox. Y recordad, dejad vuestro comentario aquí abajo, para que os lea y os dé corazoncitos, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar este juego. Apartar, eh, yo qué sé, este, como acá. ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! No pasa nada. Me morí, tío. ¡No! Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar a la siguiente, ¿de acuerdo? Porque... Bueno, porque si no, aquí no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Mira, Epic Minigames. No sé si se me la miniatura aquí, pero bueno. Aquí hay diferentes tiendas. Hola, quiero una hamburguesa. ¿Qué es esto? Hola. Yo cuento que 200. Mira, me puedo comprar. Un taco. Me he comprado un taco. ¡Taco! A ver, todavía no se ha muerto. ¿Qué hay por acá? Vamos a comer nuestro taco. A ver, ¿qué se ha comprado? Me ha cojo. Un batido. Vamos a comer nuestro taco aquí en la montaña. Anda, mira. Aquí hay un cerdito. El máximo. ¡Tuberías! ¿Qué es tuberías? O sea que es una tubería, pero no es... Bueno, realmente... Mira que está Demoni Puni. Aunque se diga Demoni Puni, pero bueno. A ver, vamos juntos. Me voy a caer. Hay que arreglar la tubería. Ahora vamos a ponerlo aquí. 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 Y lo vamos a poner así. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. No. No puedo. Vale, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Este aquí. Esto aquí. Vale, aquí Este, aquí Eh, ¿dónde más? Este aquí Este aquí Este aquí No, no, no No, no, no Me he muerto No Casi lo consigo, tío No, tío No, es fácil Podría haber ganado No Por no ser rápido, tío No, eh Puntería precisa Puntería precisa Mapa por Hola Este hay que hacer aquí Eh Eh Las escritas ya pasarán a aparecer entonces Según los dispara A los que puedas Ah, vale No, no, no Y para, y para, y para, y para, y para, y para Y para, y para, y para, y para Y para, y para, y para Voy a ver el chat Vale Y para, y para, y para Y para, y para Seis, veinticuatro, veintidós. ¿Qué? No me fastidies. No me fastidies. Tiro, no. Bueno, no pasa nada. Pasión pesquera. Ah, ya. Ya lo entiendo. Voy a pisar, 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 pisar. Eh... Pero que no me aparece en ningún... Ah, vale. ¿Ves? No, tengo dolor. Tiro. No, agarra, no. No. El tiburón no. Vale, pescadito. 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 Es dorado. Vale. Tengo veinte. No, no. Tengo trece. Venga, pescadito. Vale. Entrega. Más pescadito. Vale. Buen trabajo. ¡Vamos! He ganado. ¡He ganado! Sí... 20 sí 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 he ganado he ganado he ganado he ganado mapa escapa del tigurón esta será la última yo no sé cómo se juega esta pero bueno hay que ser parkour, no? se están muriendo ya muchos yo recordad que soy muy bueno en el parkour porque hemos estado bueno, hemos estado haciendo nadie ha sufrido ¿Quién? nadie madre mía y otras cosas bueno, da igual esta sí, ya me la sé esta ya me la sé esta me la sé venga, yo estoy ahí ¿me veis? ¿me veis? ahí en la punta acostado de mecafo 5 demonipani está ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? tío tío no me fastidies ¿cómo? ¿cómo lo ha hecho? no no tío me he quedado atajado no puede ser tío no 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 es que porque me tiene que tocar en la punta no tío no tío no 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 me quedé atajado atajado y no pude y no pude salir tío pero bueno, esta es la última la última la última eh no, no, mira eh yo que trabase a rojo vale no puedo trablar a rojo no puedo no puedo que no puedo tío no me dejas vale no vale le he dado ay, entiendo no le he dado no le he dado con tres puntos bien si 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 bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que les dejéis like que os suscribáis y nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós